¿Cuánto estamos felices y gozosos, amados hermanos? Un día más en la mano del Señor, por su infinita misericordia, amados hermanos, Dios nos presta vida. Aún hay oportunidad, aún hay tiempo para buscar a Dios y poder cambiar aquellas vidas también que están en el Señor. Poder perseverar mucho más en el Señor. Un fuerte aplauso para mi Dios todo poderoso. En esta noche, amados hermanos, yo doy gracias a Dios por el tiempo que lo he preparado. A todos los pastores, los líderes, los hermanos, la iglesia, quizás han venido a otra congregación, los hermanos. Y también, bienvenido a todos ellos, también bienvenido a aquellas vidas que no están en el Señor. Venga, no tenga miedo, aquella vida que antes estaba en el Señor, ahora es el tiempo para que pueda reconciliarse con el Señor. También, gracias Señor, te damos en esta noche, Padre bendito. Alabado sea tu nombre, Señor, gracias por este tiempo, por un día más, Señor, de vida que tú nos prestas. Aún hay tiempo, oportunidad, mientras tú nos prestas vida, hay tiempo para poder arrepentirnos, entregarnos a ti, Señor. Tú has preparado hoy, Señor mío, este lugar, Padre bendito, para que aquellas vidas sean sembrados en su corazón, tu palabra de vida, como también aquellas vidas, Señor mío. Tú puedes, Señor, transformar, cambiar esa vida, ese corazón duro. Tú tienes ese poder, Señor mío, de cambiar vidas. Tú tienes ese poder de transformar vidas. Creemos en ti, Señor. Creemos que tú estás en este lugar, que tu Espíritu Santo puede tomar control de todo. Espíritu Santo de Dios, guíame. Oh, Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido, utiliza mis labios, no sé yo a quien hable, sino seas tú que nos hables en esta noche. Oh, Santo Padre, la iglesia, los hermanos, hoy bendito, Señor, estamos en este lugar, por ti infinita misericordia. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito. Guíanos en lo que vamos a hacer, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Un fuerte aplauso para el Señor en esta noche. Un día más en las manos del Señor, amados hermanos. Un tiempo más de poder buscar a Dios. Un tiempo más da oportunidad a aquellas vidas que no están en el Señor. Yo sé que muchos quizás en el mundo conocían Grupo Lágrimas por Amor. Conocido quizás como Javier, Choque Pollito. Pero muchos, amados hermanos, se preguntan hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿qué ha acontecido? ¿Por qué se ha ido al camino del Señor? Pero muchos siempre piensan, muchos por algo, algo malo, ha debido hacer, por eso se ha ido. O está enfermo, por eso se ha ido, dicen. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, yo sentí ese llamado de mi Dios Todopoderoso, amados hermanos. En ese tiempo, durante muchos años, amados hermanos, he cantado para el mundo. Durante muchos años he grabado canciones para el mundo. Para que la gente, amados hermanos, se emborrache, para que la gente tome con esas canciones. Infinidad de contratos, amados hermanos, que se ha ido. Tanto pasantes, fiestas, matrimonios. Pero cada lugar, amados hermanos, cada lugar que se llegaba, siempre había borrachera. Entre la borrachera, siempre había problemas, discusiones, peleas y muerte, amados hermanos. Pero a un principio, un pensamiento, amados hermanos, no era, sino era de egoísmo. Decir, quiero llegar a aquel lugar, quiero que mis canciones sean conocidas. Sin importar esas canciones, amados hermanos, hablan de lo terrenal, que eso puede hacer daño a mi prójimo. Porque las letras, amados hermanos, hablan de este mundo. Hablan de traiciones, hablan de desamores, hablan de decepción, hablan de tomar. Pero mucha gente, amados hermanos, cuando Grupo Lárimas empezó esas canciones a grabar, amados hermanos. Cuando empezó a escuchar la gente, empezó a gustar esas canciones. La gente escuchaba, la gente al escuchar, tomaba, bailaba, contrataba Grupo Lágrimas por Amor. ¿Y cuántos lugares, amados hermanos, se ha visitado? Y esos lugares, amados hermanos, la gente venía, la gente se aglomeraba. Porque decían ellos, amados hermanos, he venido a bailar con tu grupo porque soy tu fanático. Me gustan tus canciones, tomo con tus canciones. Cuando yo llegaba a una provincia, amados hermanos, hay personas que venían agarrando su cerveza. Y tomaba con ellos, porque decían, quiero tomar contigo, pollito, por lo menos una copa. Yo tomaba con ellos. Algunos traen su caja de cerveza, hermano, tomaba con ellos. Pero ellos me decían, pollito, cántamelo esta canción que me gusta. Soy tu fanático, cántamelo esta canción, tomo con esta canción. Cuando yo subía, amados hermanos, al escenario, esa pareja, amados hermanos, había venido con los amigos, familiares, compadres habían venido. Pero yo subía al escenario, empezaba a cantar esas canciones y la gente se emborrachaba. La gente, amados hermanos, se inmediatamente tomaba, brindaba con los amigos, brindaba con los familiares. A medida que iba pasando la zona, se había embriagando, amados hermanos. Al paso que iba, amados hermanos, empezaban las peleas, empezaban los problemas, discusiones entre marido y mujer, entre jóvenes peleando. Y esa gente, esa persona, amados hermanos, lloraba cuando cantaba esas canciones, brindaba, amados hermanos. Pero cuando terminaba la fiesta, amados hermanos, nosotros retornábamos a la casa. Y en la vía principal, amados hermanos, era un accidente de tránsito. Y en ese lugar, amados hermanos, había personas muertas. Todos, regalaban personas. Y cuando nosotros bajábamos todo el grupo, amados hermanos, a ver qué pasó. Ahí estaba, amados hermanos, esa pareja, que hace un momento estaba tomando feliz. Hace un momento estaba brindando feliz. Estaba coreando esas canciones, pero estaban muertos en ese lugar y todos los que tripulaban en esa movilidad. Y es así, amados hermanos. Vi cantidad de personas morir en un estado de ebriedad. ¿Cuántas personas se han desviado? ¿Cuántas personas, parejas, se casaron con un grupo de lágrimas por amor a lo grande? Para unos meses se divorciaron a causa de la bebida, amados hermanos. Pero un día, las personas que yo conozco en el mundo, personas que me decían, en vida hay que tomarse, en vida hay que bailar, en vida tiene que ser todo. Porque cuando mueras, ¿qué vas a llevar? Decían ellos. Y nosotros creíamos en esa mentira. Yo creía en esa mentira. Pero un día, amados hermanos, yo compartía con personas, amigos, se podía decir, en ese entonces. Cuando yo tomaba con ellos, amados hermanos, brindaba con ellos, como si fuera el último día. En alguna oportunidad, la familia, amados hermanos, me encontraba borracho en casa, tomando con amigos. Porque mi familia, amados hermanos, casi el 80% son cristianos. Ellos son pastores, son líderes de la iglesia. Porque yo me congrego en la iglesia de Dios, amados hermanos. En alguna oportunidad, ellos me decían, hijo, cambia. Estás a tiempo. Porque un día vas a dar cuentas a Dios. Estás causando mucho daño a tu prójimo. Pero yo no quería entender. Porque me he acostumbrado a la fama, al dinero, a los viajes, a las cosas del mundo me he acostumbrado. Pero solo ellos dijeron, hijo, vamos a estar orando por tu vida. Y cuán grande es el Señor que la recién tiene poder, amados hermanos. Fuente de aplauso para el Señor, porque el alma lo decía para él, amado hermano. Y en esa borrachera, amado hermano, un día yo no lo planeaba. Ni siquiera había pensado. Ni algún momento irme al camino del Señor, porque mis planes eran más allá todavía. Quería seguir cantando unos 20 años más. Pero qué pasó, amado hermano. Un día estaba compartiendo con amigos. En el lugar cuando estaba compartiendo, estaba borracho, estaba ebrio, amado hermano. Quise descansar. Del lugar me paré, amado hermano. Algo hermoso ha acontecido en ese momento, amado hermano, en mi vida. No podía, amado hermano, en ese momento. Algo sucedía en mí. He empezado a recordar las cosas que hice en el mundo. De pronto venían a mi mente las cosas que he visto en el mundo. Personas morir, pelear. Cuánta gente, amado hermano, cuando yo cantaba en escenario, venía gente ensangrentado. Pero seguían cantando esas canciones, brindando, borracho, peleado. He empezado a recordar de pronto, amado hermano. Cuando yo empecé a llorar, empecé a esa tristeza, un arrepentimiento, una culpabilidad. Porque yo dije, yo soy culpable. Yo soy culpable porque si yo no hubiera grabado esas canciones, tal vez esa persona no hubiera muerto, no hubiera tomado, no se hubiera emborrachado. No podía aguantar, amado hermano. Las personas que estaban tomando ahí conmigo no se dieron cuenta, pero yo estaba llorando. Algo terrible estaba pasando en mi vida. Ni siquiera estaba planificado. De pronto me paré, amados hermanos, dije a lo que estaban tomando. Algún día me voy a ir al camino del Señor. No estaba planificado, hermano. Pero ese día, amado hermano, no dije boca por fuera, sino de corazón, de verdad. Pero estaba borracho, hermano. Las personas que vi morir, personas que han andado mal, las personas que estaban mal, amado hermano. Todo ha empezado a recordar. Yo dije de ese día. Ese día, amado hermano, descansé, empecé a cumplir los compromisos que tenía. Pero ya no era esa persona que antes me gustaba tomar con los fraternos, con los novios, con los pasantes. Más antes era así. Pero desde ese día, amado hermano, había una preocupación, hermano. Había una tristeza. Cuando yo subía al escenario, amado hermano, ya no antes me gustaba que la gente tome con mis canciones. Pero desde ese día, amado hermano, una preocupación. No quería que la gente tome, pero tomaban más. En el camino retornaba, amado hermano. Sentí la muerte llegar pronto. Una desesperación. Había todo, había fama, había el grupo, las canciones, todo, hermano. Pero había un vacío en este corazón. Hasta que un día, amado hermano, no pude aguantar. Ya no pude más, amado hermano. Por eso, un mes de abril, amado hermano, decidí seguir a Cristo, amados hermanos. Honra y gloria sea para el Señor, amado hermano. Ese día, amado hermano, he decidido renunciar fama. He decidido renunciar dinero. Porque cuando un grupo llega a la fama, amado hermano, los contratistas vienen, no importa, dicen, quiero llevarme a este grupo. Pero he renunciado ese día, amado hermano. Ahora le digo, ¿por qué me he convertido al Señor? No es porque estaba enfermo. No es porque algo mal haya hecho. Si no, he comprendido, amado hermano, que hay una vida eterna, que es tan real, amado hermano. He comprendido, amado hermano. He comprendido, amado hermano, que hay un sufrimiento eterno, que es tan real, amado hermano. Comprendí, amado hermano, que Jesucristo vino a este mundo. Él dio su vida por mis pecados. Gracias a Él tengo la oportunidad de salvar mi alma, amado hermano. Por eso, amado hermano, he decidido seguir a Cristo, amado hermano. Durante muchos años, amado hermano. Cuando ese día decidí, amado hermano, empiezo a formar muchas cosas, pensé, ¿cómo voy a hacer ahora? Había contratos por delante, amado hermano. Solamente dije, Señor, este año más, permíteme cantar, porque al año ya no sigo más. Le dijo, porque habían contratos hechos, fraternidades, matrimonios. Entonces, ha empezado a cumplir. Pero llamaban los contratistas, hermano. Una tentación grande, porque contratistas llamaban para daño. Pollito, quiero reservar para tal fecha. Pollito, quiero adelantarte para tal fecha, para tal fiesta quiero. Pero yo le decía, ya no voy a seguir como grupo lágrimas por amor. Pero, ¿qué pasó? Yo le dije, he decidido seguir a Cristo. Este año más, gloria al Señor. Este año más, le dije, ya se ha sido cumpliendo. Algunos decían, bien, que te vas a ir. Pero algunos decían, no, eres tonto. ¿Cómo te vas a ir, cristiano? Debías aprovechar. Debías un poco más, explotar el grupo lágrimas. Debías hacerte más platita, decían muchos. Pero no, amados hermanos. El compromiso, amado hermano, no lo hice con el hombre, sino con Dios, amado hermano. Aunque la gente, amado hermano, decía, no sigas. Yo tenía que cumplir, amado hermano. Y es así, empezando a rechazar compromisos, hasta que llegó el día más esperado de mi vida, amado hermano. Fue el 31 de diciembre. Ese día, amado hermano, canté por última vez esas canciones. Ahí me despedí del mundo, amado hermano. Primero de enero, amados hermanos. Yo y mi familia nos hemos entregado completamente a mi Dios Todopoderoso, amado hermano. Cuán grande es el Señor, amado hermano. Y porque doy gracias a Dios por cambiar mi vida. Parece que el mundo brillara bonito, amado hermano. Parece que el mundo fuera lindo. Quiero dirigirme, quizás en esta noche, hay vidas que no están en el Señor. Quizás hay vidas católicas, con todo respeto, hermano. Quizás hay vidas, a un tiempo, quizás han ido al Señor, pero se han vuelto atrás. Pero hoy puede ser el tiempo, y es el tiempo para reconciliarse. Porque la salvación no es mañana, porque es hoy es la salvación, amado hermano. Porque nadie sabe mañana qué puede pasar. Tú que eres católico. El mundo es oscuridad. El mundo nada ofrece. Si en el mundo hay cosas materiales, quizás, eso se acaba, se termina. Pero las cosas de Dios duran para siempre, amado hermano. Por eso, amado hermano, aquella vida. ¿Cuánta gente, amado hermano, sigue Dioses terrenales? ¿Cuánta gente, hermano, dice, voy a llevarme a este grupo tanto trabajo, por lo menos me voy a tomar, me voy a bailar, por lo menos me voy a pasar fiesta, por mi virgencita, esito voy a llevar, dicen, cuando voy a morir, dicen algunos, hermano. Pero, amado hermano, yo quiero decir en esta noche, tú, usted, tú que no estás en el Señor, muchos creen y piensan, va a morir, y todo termina ahí, pero no es así, hermano. Toda la humanidad, ya sea un creyente, un ateo, un católico, amado hermano, todos somos creación de Dios, somos hijos de Dios, somos su imagen y semejanza, somos su hermosa creación. Y a toda la humanidad, Dios puso tres partes bien importantes, hermano, quiero que entienda usted que es católico, tres partes bien importantes, cuerpo, alma y espíritu. El día que tú mueres, amado hermano, obviamente nada llevas, de polvo eres, a polvo terminas. Ahora, ¿quién es el dador de la vida? Porque muchas veces, hermano, pasantes, en las fiestas, hermano, siempre escuchaba decir, es mi vida, déjame vivir mi vida. Pero yo le digo en esta noche, usted no es dueño de su vida, Dios es el dador de la vida, amado hermano. Dios es el dueño de su vida. Cuando dice, hermano, cuando dice en Génesis 2, capítulo 7, dice, Entonces Jehová, Dios formó al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre, un ser viviente. Gracias a Dios vives, Él te presta vida, pero el día que tú vas a morir, esta carne, amado hermano, así como dice, somos hechos de barro, al polvo terminarás. El día que tú mueres, amado hermano, este espíritu de vida, que tú vives ahorita, en este momento, retorna para Dios, porque Dios te presta vida, amado hermano, Él es el dueño de la vida. El problema es tu alma, tu alma no muere, hermano, tu alma es eterno, por eso Dios puso a la humanidad, solo dos caminos, una vida eterna, un sufrimiento eterno, un camino ancho, un camino angosto, amado hermano. Tú que no estás en el Señor, estás en este camino ancho, parece que fuera lindo, parece que fuera hermoso, la gente como disfruta, tanto lugares, fiestas que yo he ido a cantar, amado, la gente disfruta carnalmente, baila su morenada, su cuyahuada, su caporal, con su grupo favorito, la banda favorita, baila, toma, brinda carnal, pero tu alma tiene sed en la palabra de Dios. Pero usted que no está en el Señor, ¿cuánta gente, madre hermano, cree en una virgen, hecho de estuco, esa virgen que existe en distintos lugares, esos son dioses muertos, amado hermano. En medio de adorarse dioses muertos, adora al que vive, al que reina, amados hermanos, un Dios todopoderoso. Pero mucha gente, hermano, quiero que usted escuche esta palabra, cuando dice salmos, usted que es católico, amado hermano, cuando dice, amado hermano, la palabra del Señor, esos dioses terrenales que existen en este mundo, con distintos nombres, hay Virgen Marías, Virgen de Copacabana, Santa Santiago, etcétera, etcétera, hermano, son hechos de manos de hombre, pero que dice la palabra del Señor, salmos 115, verso 4, usted que es católico, escuche la palabra del Señor, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no helen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquier que confía en ellos, eso es ese Dios terrenal, que tú adoras, pero cuánta gente, amado hermano, idolatra, así como decía en su momento, los contratistas que llegaban, mi Virgencita es milagrosa, mi Tata es milagrosa, algunos no tenían dinero, para pasar fiesta, pero empeñaban, algunos han vendido su casa, algunos han sacado plata del banco, para pasar fiesta, por una Virgen, por un Dios muerto, pero hoy ha preparado Dios, para que tú te quites esa venda, ya no sigas siendo esclavo del enemigo, ya no sigas sirviendo, traídos terrenales, Dios amado hermano, te presta vida, para qué te presta vida, tú que no estás en el Señor, Dios no te presta vida, para que tú te vayas, a las vanidades del mundo, Dios no te presta vida, para que tú adores a Dioses terrenales, Dios no te presta vida, para eso hermano, si Dios te presta vida, es para que vengas a Él, te arrepientas, aceptes a Él, como su Señor y Salvador, para eso Dios te presta vida, amado hermano, Dios amado hermano, no quiere que vayas al infierno, a qué lugar amado hermano, el infierno es real, amado hermano, es un lugar donde el fuego, nunca se apaga, donde el gusano, nunca muere, pero muchos, amado hermano, están yendo a ese lugar, cuánta gente hoy en día, muere sin conocer a Dios, cuánta gente dice, hermano, cuando una persona muera, alma bendita, se ha ido al cielo, alma bendita, que en paz descanse, eso es totalmente mentira, amado hermano, aquella persona, que no ha aceptado, mientras vivía al Señor, amado hermano, no se ha arrepentido, imposible que vaya arriba, amado hermano, más al contrario, esa alma va al mismo instante, al infierno, amado hermano, cuando dice, primero a Corintios, amado hermano, quiero que ustedes entiendan, esta parte, cuando dice Corintios, amado hermano, capítulo 6, verso 9, dice, escuche usted hermano, quizás, 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 antes, cantaba, esas canciones, quizás, antes, tomabas, esas canciones, pero, hoy es el tiempo, de buscar al Señor, dice la palabra del Señor, primero a Corintios, 6, 9 y 10, no sabéis, dice, con los injustos, no heredarán, el reino de Dios, entienda bien eso hermano, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, amada hermana, imposible, entonces, uno, como puede decir hermano, una persona que bailando, tomando a muerto, puede ir arriba hermano, imposible, esa alma, madre hermana, en cuantito, Dios le corta vida, madre hermano, su alma va a un lugar, de sufrimiento eterno, que es el infierno, pero aún todavía, no es el lago de fuego, madre hermano, esa persona, que muere en el mundo, madre hermano, su alma, está en el infierno, en ese lugar, de tormento, pero este tiempo, madre hermano, va a fenecer, el fin se acerca, cuando este tiempo, fenezca, madre hermano, aquella persona, que es católica, aquella persona, que ha rechazado, el llamado de Dios, aquella persona, que no ha querido, aceptar en vida, porque como hoy en día, dicen, no estoy preparado, para el evangelio, luego no me voy a ir, será el próximo año, acaso sabes, amada hermana, hasta cuando vas a vivir, esta noche, puede llegar la muerte, amada hermana, y tarde será, si tú, amado hermano, mueres en el mundo, ya no hay oportunidad, amado hermano, hoy es el día de salvación, no hay oportunidad, si tú mueres en el mundo, pero no termina ahí, cuando fenezcan los tiempos, amado hermano, usted va a resucitar, y tiene que dar cuentas a Dios, que cuentas va a dar, amado hermano, si usted, cuando vivía, cuando Dios le prestaba vida, amado hermano, usted no aceptó a Dios, ha preferido andar en la oscuridad, en ese camino ancho, que lleva al sufrimiento eterno, pero la muerte llegó, serás juzgado, hermano, serás echado, al lago de fuego, por toda la eternidad, pero si tú, hermano, hoy entras, hoy aceptas a Dios, en tu corazón, hoy te reconcilias, amado hermano, aquel lugar hermoso, te espera, amado hermano, aquel lugar hermoso, te espera, cuando hablamos Apocalipsis, amado hermano, dice, 20, 12, escuchen esta parte, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ¿eso para qué hermano? para que des cuenta a Dios, amado hermano, por todo, lo que tú has hecho, si tú has muerto, en el mundo, amado hermano, vas a tener que dar cuentas, a Dios, porque dice, todo, todo hermano, está escrito, porque allá arriba, hay muchos libros, dice la palabra del Señor, dice, y los libros, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, los muertos, por las cosas, que estaban escritas, en los libros, según sus obras, si tú vas a morir, en el mundo, amado hermano, ya no hay oportunidad, irás al lago de fuego, por toda la eternidad, hoy necesita, que tu nombre, esté inscrito, en el libro de la vida, porque como dice hermanos, hay muchos libros, allá arriba, pero otro libro, fue abierto, el cual es el libro de la vida, en ese libro de la vida, amado hermano, tiene que estar inscrito, tu nombre, cuando habla verso 15, dice, el que no se halló, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado, al lago de fuego, amado hermano, tú eres mi prójimo, amado hermano, tú sientes como yo, pero si tú no aceptas a Dios, estamos en caminos diferentes, amado hermano, si alguna vez, amado hermano, tú has compartido conmigo, si alguna vez, has escuchado el grupo de lágrimas, por amor, amado hermano, estábamos juntos, juntos, estábamos en ese camino ancho, pero desde el día, amado hermano, que yo decidí, seguir a Cristo, salir de esa oscuridad, ahora sirva mi Dios, todopoderoso, amado hermano, ahora tú puedes hacer lo mismo, si Dios pudo cambiarme, amado hermano, puede cambiar la tuya también, no te arriesgues hermano, no planifiques para mañana, porque no sabes mañana, que va a pasar, quizás esta noche, viene el Señor, tal vez la muerte, llegará esta noche, amado hermano, por eso le digo, en esta noche, aquella vida, necesitas que tu nombre, esté inscrito, en el libro de la vida, es mejor morir, en el camino del Señor, que en el mundo, amado hermano, si tú mueres en el mundo, no hay oportunidad, pero si tú mueres, en el camino del Señor, dice la palabra, amado hermano, no han muerto, tan solo duermen, pero un día, amados hermanos, todos despertarán, uno dice, para vida eterna, otro para el sufrimiento eterno, amado hermano, por eso, amado hermano, en esta noche, yo quiero decirle, cuando dice Daniel, amado hermano, escuchen esta palabra, dice, aquellas vidas, amado hermano, que no aceptan al Señor, y la muerte llega, amado hermano, dice, Daniel capítulo 11, verso 2, y muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza, confusión perpetua, amado hermano, usted decide, tú decides, amado hermano, en qué lugar, quieres vivir, allá arriba, amado hermano, donde ya no hay muerte, una felicidad eterna, con nuestro Señor Jesucristo, viviremos por toda la eternidad, o quieres, amado hermano, usted, sufrir en aquel lugar, fuego eterno, amado hermano, por toda la eternidad, ya no va a haber más, amado hermano, por eso, hoy es el tiempo, pero Dios, te dice en esta noche, amado hermano, usted aquí es católico, Dios quiere perdonar, tus pecados, no importa, amado hermano, cuál mal te sientas, cuál pecador, te sientas, Él te va a perdonar, porque te ama, amado hermano, Dios te ama, amado hermano, por eso, te digo en esta noche, amado hermano, Dios te dice, en los evangelios de San Mateo, dice en capítulo 7, verso 13, dice la palabra del Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice la puerta, y espacioso que lleva, dice, espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿cuánta gente hermano? Si en este momento, amado hermano, estaría como antes, como grupo lágrimas para amor, o estaría acá, una banda, digamos, un banda popó, si estaría en este lugar, de esos grupos grandes quizás, este lugar estaría repleto, llenecito estaría, pero son pocos los que buscan a Dios, amado hermano, usted ha venido a este lugar, esto no es una casualidad, Dios tiene un propósito con tu vida, amado hermano, pero si hoy no quieres aceptar al Señor, la muerte llegará, pero te acordarás de aquel día, amado hermano, que tú has venido a este lugar, pero no habrá oportunidad, hoy puedes entrar a esa puerta estrecha, hoy puedes cambiar de vida, hoy puedes aceptar al Señor en tu corazón, porque Dios está en este lugar, amados hermanos, está dispuesto para recibirte, para darte esa vida eterna, tan solo es creer, aceptar, en su Hijo que es Señor Jesucristo, que le ha dado su vida por nuestros pecados, por eso yo quiero decirle, amado hermano, en esa noche, si tú no aceptas, si tú no aceptas, amado hermano, ¿qué dice la palabra? capítulo 13, límite de San Mateo, capítulo 13, verso 42, dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, amado hermano, ¿eso dónde es? el infierno, amado hermano, no es como muchos piensan, este es el infierno, no hermano, el infierno es acá abajo, donde el fuego nunca se apaga, por eso amado hermano, tú estás a tiempo, tú que eres padre de familia, madre de familia, muchos están preocupados, ¿qué voy a dejar a mi hijo? tengo que dejar una casa, un carro, algo tengo que dejar a mi hijo, dicen muchos hermanos, a veces hermano, nos equivocamos en esa parte, la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, amado hermano, es hacerlos encaminar en el camino del Señor, aunque fuera viejo, nunca se olvidarán, por eso usted, amado hermano, estás a tiempo, busca al Señor, no tengas miedo, muchos son cobardes, ¿qué me va a decir mi amigo? mis compadres, ¿qué me va a decir? cristianos que habían muerto, me van a decir, ¿qué importa hermano, lo que diga la gente? la salvación es personal, salva tu alma, salva tu alma hermano, ese día cuando tú des cuenta a Dios, amado hermano, ahí no va a estar tu compadre, tu comadre, tus hijos, tu familia, nadie hermano, tú solo vas a dar cuentas a Dios, pero aún todavía, si tú eres padre, madre de familia, porque muchos papás son folcloristas a morir, muchas mamás, no sé, católicos voy a morir, dicen algunos, pero no hermano, quítate esa venda, acepta al Señor, hoy estás a tiempo, busca al Señor, por eso en esta noche, amado hermano, Dios ha preparado, para que tú aceptes al Señor, hoy hermano, hoy, que no sea mañana hermano, porque todo puede pasar, un fuerte aplauso, para mi Dios Todopoderoso, yo doy gracias a Dios, amado hermano, porque Él es real, amado hermano, y Dios está en este lugar, y yo creo, y tú también crees, y creemos todos, amado hermano, que Dios está en este lugar, Él quiere darte la salvación, y a la familia en Cristo, amado hermano, levanta su bracito, la familia en Cristo, ¿cuántos son la familia en Cristo? gloria al Señor, yo quiero felicitarle, amado hermano, a la iglesia, a los hermanos, a pastores, han hecho la mejor decisión de su vida, amado hermano, de aceptar al Señor, el Evangelio nunca va a ser un error, hermano, pero no cometas el peor error de tu vida, de volver atrás, amado hermano, si usted entró a esa puerta estrecha, amado hermano, tiene que permanecer hasta el final, hasta que Cristo venga, amado hermano, hasta que Él te preste vida, pero muchos, amado hermano, han caminado un tiempo, luego se volvieron atrás, así como algún tiempo me dijeron, en alguna entrevista, vas a volver, pollito va a volver, un tiempo será que va a ir, así como Julio Artuño va a volver, muchas veces siempre me ponen ese ejemplo, va a volver, pero sabe, yo le digo hermano, ellos no saben lo que tengo en mi corazón, el día, amado hermano, que yo decidí seguir a Cristo, hice la promesa de servirle hasta el final, hasta que Él venga, hasta que Él me preste vida, amado hermano, y usted, amado hermano, tiene que hacer lo mismo, pero amados hermanos, no sé cómo estás con el Señor, no sé cómo estás tú en el Señor, amado hermano, porque muchas veces, a veces, aún estando en el camino del Señor, uno se comporta más que un católico, y en alguna oportunidad, un católico a mí me dijo, no me hables de los cristianos, porque los cristianos son más mentirosos, más problemáticos, los cristianos son lo peor, amado hermano, no entendía cuando la palabra decía, muchos son los llamados, y pocos son los escogidos, amado hermano, yo no quiero ser solamente el llamado, amado hermano, quiero ser ese poco escogido, por eso he dejado todo, amados hermanos, y usted, amado hermano, también tiene que ser ese poco escogido, quizás en algún momento, como creyente, como hijo de Dios, hermano, fallamos, pero amado hermano, estamos a tiempo, de poder, agradar a Dios, amado hermano, y la iglesia, amado hermano, tiene que seguir adelante, cada uno de nosotros, tenemos que perseverar, hasta el final, amados hermanos, veo jóvenes, que aceptan al Señor, hoy alaban al Señor, es una gran alegría, pero muchos jóvenes, hoy en día dicen, quiero disfrutar mi juventud, mi soltería, voy a disfrutar, pero como disfrutan, hermano, yo vi hermano, como disfrutan los jóvenes, pero yo te aconsejo, que ustedes joven, señorita, o hermano, hermana, el mejor disfrute, es el camino del Señor, amado hermano, por eso en esta noche, amado hermano, yo doy gracias a Dios, por ese tiempo, los pastores, que han preparado, la iglesia, que para este evangelismo, amado hermano, lo importante, es haber cumplido, con Dios, amado hermano, si aquella vida, usted que invitó, tal vez hizo una propaganda, tal vez una ficha, tal vez anunciado, pero si no vino, hermano, ya será su problema, porque hoy, Dios ha preparado, para que esa vida venga, por eso, amado hermano, tiene que sentirse feliz, porque usted está cumpliendo, con la palabra del Señor, de llevar el evangelio, de salvación, amado hermano, por eso, en esta noche, amado hermano, quiero hacerle, cordial invitación, tal vez hay alguien, hermano, en esta noche, que quiere entregarse a Dios, amado hermano, tal vez hay alguien, que quiera aceptar a Dios, en esta noche, tal vez hay alguien, que quiera reconciliarse, con el Señor, tan solo levante su bracito, hermano, gloria al Señor, fuerte aplauso, gloria al Señor, dos vidas, cuantos más, amado hermano, alguien más, amado hermano, gloria al Señor, fuerte aplauso, tres vidas, quiero invitar a los hermanos, por favor, que pasen acá adelante, aquella vida, hermano, cuantos van a aceptar a Dios, cuantos quieren aceptar a Dios, estas vidas, que hoy, amado hermano, entrarán a esta puerta estrecha, amado hermano, pasen adelante hermano, los jóvenes, no tengan miedo hermano, no sean vergüenza del Evangelio, amado hermano, gloria al Señor, la iglesia, tienen que dar aplausos, por esta lado hermano, los que han levantado su bracito, hermano, pase, 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 pase hermano, acepta al Señor, es una finita vista, este lado hermano, mientras tanto, quiero cantar este himno, con ustedes, amado hermano, no dudes, amado hermano, si alguna vez, has sido mi fanático hermano, hoy te invito al arrepentimiento, hoy quiero que vengas, amado hermano, dice de esta manera, esto es a tiempo hermano, venga el Señor, acepta a Dios, reconcíliate con el Señor, no te quedes, amado hermano, esto es a tiempo, cantamos de esta manera, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen saltador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen saltador, si cual hizo que es lo mejor, vas buscando a sus pies con presión, ven a Él, que te espera tu buen saltador, y tendrás en sus brazos perdón, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen saltador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen saltador, ven a Él, si enfermo te sientes morir, si enfermo te sientes morir, Él será tu don celestía, y hallarás en su sangre también, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen saltador, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen saltador, ven a Él, 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 que te espera tu buen salvador, ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. ¡Fuera aplauso al que venga reina! ¿Cuántas vidas tenemos en esta noche, amados hermanos, a los líderes que nos van a ir a contar? ¡Nueve vidas! ¡Nueve vidas, amados hermanos! ¡Fuera aplauso! ¿Cuándo está el número 10? Alguien va, ¿cuándo está el número 10, hermano? ¡Venga! ¡No te quedes, hermano! Ven al Señor, Él quiere darte la salvación gratuita, hermano. El Evangelio es gratuito, hermano, no hay excusa. Tan solo es decisión, amado hermano. Cuidado, mañana pase algo, quizás un accidente. Así como hoy en día hay, amados, muchos testimonios, que por una enfermedad he aceptado a Dios, que por un accidente he aceptado a Dios. No busques ese último momento, amado hermano. Acepta el primer llamado, amado hermano. Dios está dispuesto. ¿Alguien más en esta noche, amado hermano? ¿Qué quiere aceptar al Señor? Voy a invitar al pastor de la iglesia que sube al escenario, por favor. Las hermanas de la iglesia. ¿Alguna abuelita? ¿Alguna abuelita? ¿Pueden ponerme el otro? ¿Qué se arrotillan, por favor? ¿Alguien más, amado hermano? ¿Estás a tiempo? ¿Alguien, amado hermano, quiere aceptar al Señor? ¿Alguien más, amado hermano? ¿Estás a tiempo? No lo dudes, amado hermano. No lo dudes. Gracias. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Realmente, querido hermano, hermana. La palabra del Señor dice El reino de los cielos sufre violencia. Por estas vidas, hermano, hermana. El reino de los cielos sufre violencia, querido hermano. Tenemos nueve vidas. ¿Alguien más en esta noche, hermana? Decide seguir a Cristo, querido hermano. Venga corriendo a este lado, querido hermano. Venga corriendo, querido hermano, porque tú no vas a sentir. Estas vidas de repente estaban amargadas, tristes, esclavizadas, hermano. Oramos en el nombre de Jesús. Levanta tu manito. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, papá. Creemos, Señor mío, Dios mío, que el reino de los cielos en este momento, Padre, sufre violencia, Padre amado. Señor, aquí están tus hijos, Padre, aquí están, Señor, los que estaban perdidos, aquí están, Señor, los que estaban atrapados, aquí están los que estaban esclavizados. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, en esta noche, Padre, te rogamos, Señor, que perdones, dígale, hermano, hermana. Ora por tu hermano. Ora por tu hermana. Tu hermano está yendo en el camino de Dios, hermano. Tu hermano está siendo escrito en el libro de la vida. Ora por él, querido hermano, hermana. De repente este varón estaba a punto de separarse. De repente estaba a punto de suicidarse. Hermano, extiende tu mano. Dígale, Señor, gracias, papá. Señor, cuán misericordioso eres, Padre. Cuán amoroso eres, Padre. Señor, hasta tu hijo también estaba perdido. Hasta tu hijo estaba atrapado, Padre. Pero hoy día, Señor mío, Dios mío, has llamado, Señor, mediante esta actividad. Hoy día, Señor, te rogamos, Padre, que perdones todos sus errores, Padre. Perdona, Señor, todas sus iniquidades. Borra, Señor mío, Dios mío, en este día, del libro de la muerte, del nombre de cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús, Padre, escríbese un nombre, papita. Señor, escríbese un nombre, dígale, hermano, hermana. Perdona, escribese un nombre en el libro de la vida, Señor, porque él también es tu hijo, papá. Él también, Señor mío, Dios mío, estaba perdido. Hoy, Señor mío, Dios mío, creemos que tú, Señor, has traído estas vidas. Dios mío, papá, solo te decimos, Padre, que tengas misericordia en estas vidas, Padre. Que tú obres, Señor, en estas vidas, papá. Bendito Dios, todo poderos. No los vas a desamparar, dígale, hermano, hermana. Dígale, ruega al poderoso Dios, hermano. Señor, no los vas a desamparar, Padre. En momentos de prueba, en momentos de enfermedad, no los vas a desamparar. Ruega al poderoso Dios, querido hermano, hermana. No los vas a desamparar, dígale, hermano. Señor, en momentos, Señor, cuando estén pasando momentos de angustia, momentos de enfermedad, momentos de problema, Padre. Padre, no los vas a desamparar, papá. Bendito Dios, todo poderos. No los vas a desamparar a cada uno, Padre. Papá, vas a bendecir su trabajo, Padre, dígale. Vas a bendecir su entrada, su salida. Vas a bendecir, Padre, su canasta de almas árbiles, hermano. Vas a bendecir, Padre, dígale, hermano, hermana. Señor, aún la cría, Señor mío, Dios mío, de su rebaño, dígale. Señor, vas a bendecir, Padre, aún su economía, dígale, hermano. Vas a bendecir, Padre, aún, Señor, sus finanzas, dígale, hermano, hermana. Hermana, papá, derrogado celeste. En el nombre de Jesús, dígale, hermano, hermana. Hermana, qué alegría tan grande, querido hermano. Si no hubiese habido esta actividad, hermano, ¿dónde nomás estarían nuestros hermanos? Hoy pregúntate, querido hermano, hermana, ¿dónde nomás estarían estas vidas? Por eso, querido hermano, hermana, debemos de apoyar toda actividad, querido hermano, hermana. Debemos de realmente ponernos de acuerdo en la tierra, para que haya fiesta en los cielos, hermana. Hermano, dice la palabra, por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos, querido hermano, hermana. Los ángeles deben estar diciendo, aleluya. Hermano, hermana, deben estar gozándose, querido hermano. Gracias, poderoso Dios, en este día, papá. Levanta tu manito, hermano, y dale gracias, querido hermano, hermana. Hermano, no es casualidad que has traspasado. Como hace rato decía el hermano, han visto la ficha, han visto la publicación. Y si no han venido, su problema. Pero el Señor te dice, querido hermano, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Hermano, realmente, querido hermano, demos gracias por estas vidas, querido hermano. Levanta tu mano arriba. Eso, arriba la mano, hermano. Papá, gracias. Como tengo, te puedo dar gracias, padre. Gracias, padre. Mi hermano, señor, está en tu camino, dime, padre. Mi hermano, señor, ha decidido, padre. Seguirte a ti, padre, 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 Dios de la gloria. Papá, gracias, padre. Señor, ellos ahora, señor, han renunciado al mundo, dime. Ahora, padre, son tus hijos, pide, hermana, hermana. Son tus hijos ahora, papá, dígale. Gracias, bendito Dios, todo poderoso. Maravilloso, maravilloso Espíritu Santo, eres bienvenido, dígale eso ahora, hermana. Eres bienvenido sobre estas vidas, dígale, hermano. Exciéndete, hermano, a este lado, querido, hermano. Y dígale, bienvenido, maravilloso Espíritu Santo, sobre estas vidas, dígale. Aún en tu vida, hermano, mire. Recibe ese fuego, hermana, mire, mire, mire. ¿Verdad? Recibe, mire, 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 mire. Aleluya, mire, mire, mire. Recibe más ahora, porque el reino de los cielos sufre violencia, hermano, mire. Más. Recibe más, mire, mire. Están llorando aquí abajo, querido hermano. Venga, señor, gracias, señor, te damos. Oh, padre, bendito, señor. Señor, oro por estas vidas, santo padre. Oro por cada vida, por cada hermano que hoy ha aceptado tu camino, señor. Yo te entrego, señor, estas vidas, señor, en tus manos. Ahora, señor, tus hijos decidieron servirte, se comprendieron servirte hasta el final, señor. Te entrego en tus manos. Siempre, señor, guíale su entrada, su salida. Muéstrale la verdad, señor, que puedes guiar en todo tiempo. Gracias, señor, te damos por estas vidas que tú has cambiado. Tú eres, señor, tú tienes ese poder, señor. Gracias, tú eres, señor, por estas almas que hoy renuncian al mundo. Aceptan tu camino, señor, gracias. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Fuerte aplauso, amados hermanos. Amén. Vamos a decir que, amados hermanos, los líderes, los pastores, amados hermanos, van a felicitar estas vidas, la bienvenida a la iglesia, amados hermanos, porque este es un día tan hermoso para ellos, amados hermanos. Amén. Pueden darse la vuelta hacia allá, hermanos. Los hermanos que están ahí van a felicitar, amén. Quiero contar, mientras tanto, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo. La cruz delante, el mundo ataca. La cruz delante, el mundo ataca. La cruz delante, el mundo ataca. No vuelvo atrás, no vuelvo. Si el diablo habla, no hay que oír. Si el diablo habla, no hay que oírle. Si el diablo habla, no hay que oír. No vuelvo atrás, no vuelvo. El rey de gloria, me ha transformado. El rey de gloria, me ha transformado. El rey de gloria, me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo. En mis tristezas, me da consuelo. En mis tristezas, me da consuelo. No vuelvo atrás, no vuelvo. ¿Cómo estás? Hey, decidí.